bienvenido chavos aquí su amigo chinto lolo hay perdón ahí con el primer vídeo ahora de lo que es watch dogs y el día de hoy chavos les voy a mostrar cómo desbloquear una de las torres del 7 voz la torre que se llama pequeno villas que está en el área del par del del park square algo así entonces aquí más o menos les estoy mostrando el mapa si es en donde arrancas el juego en la parte de tu escondite vas a este la torre está casi enfrente de ti aquí se va a ver así de este color ya no la ven ustedes así porque ya la desbloquea entonces vamos a ir ahí tú puedes señalizar cualquier zona dentro del mapa este si estás ahí le das a lo que es el botón de el menú no del menú sino el del lado izquierdo de tu control de los dos botoncitos del medio y ahí vas a poder señalizarlo no le das clic y ahí lo señalizas otro clic y lo des señalizando entonces ustedes señalícenlo para que lo vayan a ver yo les digo ya estoy aquí en esta área esta es la torre del 7 voz que ahorita yo ya tengo desbloqueada pero que les voy a mostrar entonces la entrada de este a este edificio está un poquito un poquito complicada pero la puedes encontrar fácilmente no tu ubicación es donde está este persona que está esté tocando aquí los botes como batería le vas a dar a lo que es tu lado izquierdo aquí también puedes hacer algunos hackeos si quieres no es determinante para que puedas desbloquear y luego otra vez vuelves aquí por este pasillo a tu lado izquierdo verdad aquí es donde vas a ver esto y si te fijas están estas carretillas que todavía no vas a poder usar pero hay un edificio que también está enfrente entonces lo que tienes que hacer es que te vienes de tu lado derecho aquí vas a tener esta carretilla la vas a encontrar abajo te subes con el botón b la vuelves a subir y eso te va a dar acceso al edificio contigo entonces empiezas a subir a escalar lo que son las montañas bueno no las montañas no los edificios si te vienes a esta área si este ascensor está abajo lo puedes subir no hay ningún problema en este caso estaba arriba porque les digo yo ya está aquí entonces ahí está te trepas lo vuelves a bajar no más bien dicho este aquí lo dejas este no lo necesitas te subes a la parte del edificio de tu lado izquierdo con las escaleras las montas con lo que es la letra b y aquí esta puerta ahorita ustedes la van a ver a la vena abierta ya pero cuando está cerrada aquí van a ver un candadito este una la la puerta cerrada para empezar con el seguro en color rojo entonces lo que tienes que hacer es que te tienes que ir a esta cámara meterte al sistema de la cámara si cuando estás aquí voltea hacia tu lado derecho aquí vas a ver este componente y te va a dar la opción de desbloquearlo le das con la equis también para desbloquearlo y en ese momento lo que va a hacer es que te va a abrir esta puerta entonces una vez que ya esté abierta ya no vas a ver el candadito rojo aquí ya puedes llegar y empujarla no en ese momento ya vas a poder habilitar lo que es la torre del cteos en este caso aquí te acercas y te le vas a poder dar con la letra y griega por aquí te va a decir más o menos te le vas a dar con la letra y griega y en ese momento vas a desbloquear ya lo que es esta torre al desbloquear esta torre chavos te va a dar otras actividades en todo lo que es esta área que vas a poder seguir realizando te van a dar ahí alguna que otra recompensa aquí está miren esta es ahorita que les decía ahorita ya está en color azul que ya se abrió pero cuando tú llegues aquí vas a ver esta puerta cerrada y con el candadito este en color rojo verdad ahora bien cómo te escapas o bueno no no que te escape sino cómo sales de esta área bueno bajas por las escaleras así a la braver si hay cuidado cuidado no te vayas a caer si llegas a esta es esta carretilla la baja si es que está arriba te trepas ahí la subes de nueva cuenta y ya en ese momento saltas hacia lo que es el exterior de la torre y en ese momento ya tienes la primera torre desbloqueada recuerden chavos hay un logro por desbloquear todas las torres aquí conforme vaya desbloqueando las otras se las voy a estar este trayendo también espero que hayan disfrutado este pequeño vídeo informativo de watchdogs el primer vídeo que les traemos en canal y bueno chavos no se diga más hasta aquí el vídeo del día de hoy espero lo hayan disfrutado recuerden compartir dejar sus like cualquier comentario para interactuar en este juego y pues bueno por ahí nos vemos en la calle hackeando a todos los que se dejen su amigo chintololo se despide ustedes hasta la pista beibes